La Torre opinó sobre su hija en el Súper Bailando 2019 La panelista de Los Ángeles de la Mañana se refirió a la participación de Lola en el certamen de Showmatch. Ojalá Diego baile la salsa de A3, afirmó. ¿Aceptará por su nena?. Lola La Torre firmó finalmente para estar en el Súper Bailando 2019 y quien está feliz con la noticia es su madre. . Tiene un sueño que es ser actriz, le gusta bailar, cantar. . . Tiene una beta artística, explicó Yanina a sus compañeros de Los Ángeles de la Mañana. . Además aclaró que yo no la metí, ella se metió sólida. . . La empujé para que ella decida lo que ella quiera. . . Una de las inquietudes de las angelitas fue saber si Diego La Torre aflojaría y se animaría a ir a la pista para bailar la salsa de tres con su hija de 18 años. . 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 Lola La Torre firmó finalmente para estar en el Súper Bailando 2019 y quien está feliz con la noticia es su madre. . . . Tiene un sueño que es ser actriz, le gusta bailar, cantar. . 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 Además aclaró que yo no la metí, ella se metió sólida. . . . . La empujé para que ella decida lo que ella quiera. . . . . . Una de las inquietudes de las angelitas fue saber si Diego La Torre aflojaría y se animaría a ir a la pista para bailar la salsa de tres con su hija de 18 años. . 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 No es feliz con todo esto. A mí no me da miedo, aseguró Yanina. Lola la Torre tendrá como pareja al bailarín Facundo Insúa y de Couchanto Campaniello. Lola la Torre tendrá como pareja al bailarín Facundo Insúa y de Couchanto Campaniello.